El Guapango del Tacón Es uno de los mejores, es uno de los mejores El Guapango del Tacón El Guapango del Tacón Es uno de los mejores, es uno de los mejores El Guapango del Tacón Lo bailan en la misión, ya que salapas señores Neblinas y el algodón, la cala y mi con las flores Tacón, tacón, tacóncito Que suenas por las orillas Que suenas por las orillas Tacón, tacón, tacóncito Tacón, tacón, tacóncito Que suenas por las orillas, que suenas por las orillas Tacón, tacón, tacóncito Al compás del violincito se escucha de maravilla Yo le mando el saludito a Tolimán e Higuerilla Que bien se escuche el tacón, por la huasteca y la sierra Por la huasteca y la sierra, que bien se escuche el tacón Que bien se escuche el tacón, por la huasteca y la sierra Por la huasteca y la sierra, que bien se escuche el tacón Cantando con emoción, mencionarle yo quisiera A este bonito rincón, concordia mi linda tierra Gracias por ver el video